¿Quién está con pareja? Señora Isabel, aquí está Y esto se llama Es un homenaje de Rufo Néctar Y lo hace Miguelón Y la voz es de la cumbia Rufo a Europa 2021 Promotora R.I.N. Rodrigo Manos Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pasaba en el hotel y de hoy Mala mujer Hola con las hijatrices Ya no quiero tu amor Hace raro la vida que Me dejaste tú La gana de Santamari ¿Dónde está la gana de Santamari? Hola ¿Dónde está la gana de Santamari? ¿Dónde está la gana de Santamari? Yo te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé No quiero más, por favor Vete ya, por favor Y tú dejaste a mí Si a mí me dices ¿Dónde está la gana de Santamari? ¿Dónde está la gana de Santamari? Esa es la gana de Santamari La gente de la cartera se trae Bobby López La voz de la cumbia Solo en tu corazón Hace raro el tiempo Desde que tú me dejaste No pasaba en el hotel y de hoy Mala mujer Ahora con las cicatrices Ya me quiero más, por favor Acerrada en la vida que Me dejaste tú Yo te olvidé Yo te olvidé No quiero más, por favor Vete ya, por favor Que tú dejaste a mí Si a mí me dices ¿Dónde está la chica soltera? ¿Arriba la mano? ¿Soltera? Soltera con la mano para arriba El movimiento sensi, sensi Mariposa Mariposa que anda volando De un lado a otro lado No dejes que eso se marchite Algún día eso se convertirá En pata seca Pata seca Charguichiqui Qué rico Chiqui Charguichiqui Conejo Feliz aniversario Pescao producciónes Díselo Mariposa Mariposa que vas volando De brazo a brazo Y sin pesas Y cada día una flora Y por la noche Es un nuevo amor Y si te que me demore Con tu brillo Y con tu brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejarme en mi corazón Mariposa que me demore Mariposa que me demore Mariposa mujer Mariposa mujer No con lucas serás feliz Y si te que me demore Con tu brillos y colores Lograste que por ti llore, hay que caer en mi corazón Y si te caer en el amor, tu brindas y colores Lograste que por ti llore, hay que caer en mi corazón Porque el que se va sin que lo bote, regresa sin que lo llame Mariposa que vas volando, de brazo a brazo, hace empezar La escala de unas flores, que corren las noches nuevos Y si te caer en el amor, tu brindas y colores Lograste que por ti llore, hay que caer en mi corazón Y si te caer en el amor, tu brindas y colores Lograste que por ti llore, hay que caer en mi corazón Y si te caer en el amor, tu brindas y colores Lograste que por ti llore, hay que caer en mi corazón Seguimos con la cumpia Feliz cumpleaños Karina Alberco Para nacional evitarte ¿Dónde están los que están de cumpiaño? Levanten la mano Y aquí el San Salud, salud Cheleando con las voces de la cumpia Ruta Europa Pantera Oye Rata San Francisco Lulito Nayami Mecaíno Hoy es el día de tu cumpleaños Y no puedo estar a tu lado Maldita del aniversario Perdida me he borrido junto a ti Salud, salud Salud por ti Salud, salud Que seas feliz Salud, salud Salud por ti Salud mi amor Que seas feliz Salud 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 De parte Pescaíno Para la Yeni Que era vivo Salud a la distancia La venía de Areci Firma Pescaíno Firma Y todo con la mano arriba dice ¡Epa! 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 Hoy es el día de tu cumpleaños Y no puedo estar a tu lado Maldita del aniversario Perdida me he borrido junto a ti Salud, salud Salud por ti Salud, salud Que seas feliz Salud, salud 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 por ti Salud de amor Que seas feliz Salud, salud Salud, salud Salud, salud 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 Que seas feliz Salud, salud 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 por ti Salud mi amor Que seas feliz Salud Rata y Lulito San Francisco Salud Salud Retupando el escenario Seguimos a la cumbia Y porque gustos y colores No han escrito los autores Hacemos lo que le gusta a la juventud Lo que le gusta a las nuevas generaciones Bien parado en el escenario Convincente Y expresivo a través de la música Viguelón Vamos a salvar a Mari y sus cuatro amores Vamos a salvar a Mari y sus tres